Disculpas, obviamente, por la situación. ¿Cómo te llamás? A Yelen. A Yelen. Te veo con tu bebé en brazos. ¿Hace cuánto? ¿Qué esperás? Hace más o menos 40, media hora. Minuto, digamos. ¿Y hacia dónde viajas, A Yelen? Glew. Hacia Glew. ¿Sí o sí viajabas en tren todos los días? Sí. Sí, la verdad que sí. Yo desde... Hoy me levanté a las 4, desde las 5 que estoy esperando el colectivo de Glew. Y... me pasé un montón de colectivos. Recién llegué a las 9 de la mañana acá. Estás resignada, ¿no? Esa es la palabra. Sí, estoy resignada porque, digamos, ellos hacen paro todo lo que vos quieras, pero estaría bueno que le pongan, por lo menos, si hacen paro, póngale un micro a la gente que va a la URA, a hacer trámite, póngale un micro, porque después a ellos les hace perder el trabajo, les bajan el sueldo. A ellos no les importa. Me parece que está equivocado usted. Este es un servicio público. El servicio público esencial es el agua, la electricidad, el gas, los hospitales. No, está equivocado, señor Maturano. El transporte es un servicio público esencial. El ferrocarril, el ferrocarril, el ferrocarril... Decidieron por la OIT hace siglos. No, 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 no. Vaya a la OIT, en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, decidió que los servicios del transporte no son servicios esenciales. Siempre cuando haya otro transporte, siempre cuando haya otro transporte alternativo. ¿Sabe qué pasa? Para mucha gente es la única posibilidad. Yo entiendo que usted está un poco alejado de la gente que solo puede viajar en tren. El transporte alternativo, el taxi... Sí. En taxi, a un laburante lo va a mandar el taxi. Sí, lo mismo me...